La música que él pensó que él sintió recorrería el mundo cantada por Lee Samström en inglés con esta letra, eso es de fuego, ¿verdad? No debe haber rincón donde no se haya escuchado esta música de un argentino que escribió uno de los tangos más marginales que se puedan pensar. A propósito del éxito y quedarse al margen de él pudiendo tenerlo todo a manos llenas todos los días, existen pocos casos admirables como el de Barbra Streisand. Esta es nuestra manera de volver además a Nueva York, con alguien nacida en Nueva York, en Brooklyn, con alguien que es sinónimo de éxito, que es una bandera de las mujeres, porque es una luchadora, porque se juega por las mujeres, porque es una auténtica feminista, pero en el mejor sentido que esta expresión pueda concebirse. Y porque después de 27 años de guardar el éxito para esa solita, volvió a compartirlo en una noche memorable en el Madison Square Garden. La ciudad de Nueva York es nuestra casa en Nueva York. La ciudad de Nueva York es nuestra casa en la ciudad de Nueva York. Y ella está hoy en la casa de la ciudad de Nueva York. La ciudad de Nueva York es nuestra casa en la ciudad de Nueva York. La ciudad de Nueva York es nuestra casa en la ciudad de Nueva York. La ciudad de Nueva York es nuestra casa en la ciudad de Nueva York. ¿Cómo me importa? ¿Cómo me importa? No me importa No me importa No me importa No me importa I knew I knew From the moment I saw you Yes I knew In my heart Take me now And I won't ever ask Am I right Am I wise Am I smart But I'll stop And I'll stay From that smile The face In the crowd Why? Yes I know Yes I know When my love When my love comes The Lord No he visto en mi vida un espectáculo más perfectamente realizado Y todo pensado por ella que aquella reaparición de Barbra Streisand En el Madison Square Garden Pero viéndolo a Brando en este tramo Del espectáculo que ofreció Barbra Streisand Más pienso en la frase de Lalo Mir Al fin de cuentas tener éxito debe ser estar Contento, tranquilo con uno mismo Porque Brando es una leyenda Alguien que uno identifica con el éxito total Rotundo El Salvaje El Nido de Ratas El Padrino Último Tango en París Apocalipsis Now ¿Cuántas películas? ¿Cuántos éxitos? ¿Cuántos millones? Qué reconocimiento universal Cualquiera que sueña con ser actor En la mayoría de los casos sueña con ser Marlon Brando ¿Pero será realmente un hombre que se siente exitoso? Podrá disfrutar de su éxito O Brando nos invita a reflexionar que mejor una vida común y corriente Tranquilos, sin sueños grandilocuentes Nada más que haciéndonos de aquello que nos es posible Y un poco más por nuestro espíritu de lucha Será este llanto de la ficción El llanto de la realidad de la vida de Marlon Brando El llanto de la realidad de la vida de Marlon Brando Donde, bueno, uno está preso y la chiquita se suicida Yo creo que no Que en todo caso no es el éxito de sí mismo No vamos a culpar al éxito Si no es lo que uno hace con ese éxito Un día iba en un taxi Y el taxi estaba escuchando pedacitos de la gente 86 Que pasaban por esa radio Y en un momento salió al aire El grito de Jaime el robot En el momento que lo desarman Y los dos gritamos Ay, lo están descuartizando a Jaime Y ahora que el éxito de la gente 86 Le daba a Jaime el robot Características de ser humano Características de realidad La ficción y la realidad Se mezclaban Esto tan fuerte que produce el éxito Es lo que de alguna manera uno tiende a pensar inmediatamente Si es lo que le pasó a Brando Es el éxito Es esta cosa de verlo en todos lados Que determina la fatalidad en la vida de sus hijos Pero yo creo que no Porque en todo caso es lo que uno hace con ese éxito Si uno se da cuenta Que no es más que Jaime el robot Se salva Y salva a los suyos Si uno se cree o se la cree Está perdido Por más que Seneca haya dicho que una gran fortuna Es una gran esclavitud Aquí no todos piensan igual Estamos en Wall Street La bolsa de comercio La reserva federal Los bancos más importantes El Memorial Hall Donde George Washington Firmó como presidente de los Estados Unidos La primera casa de gobierno de los norteamericanos El hombre que le pone su rostro A la moneda más conocida de la historia de la economía mundial En Wall Street Piensan de alguna manera como Scar White Mejor una entrada constante de dinero Que ser un hombre fascinante Estamos aquí no por el dinero como éxito Sino por el dinero como tema Y eso será en 7 días Los sábados a las 2 de la tarde Aquí en Canal 9 Sino por la tarde Sino por el dinero como Hasta hoy no hubo político que pudiera convencer a Renato. Aunque la vida no nos resulte exitosa, el mundo es algo maravilloso, como dice Louis Armstrong. Hemos hablado del éxito de unas cuantas maneras, el éxito de los artistas, el éxito de los inmigrantes, el éxito de los que lo han soñado, el éxito de los que lo encuentran por casualidad. Pero no hemos hablado de las posibilidades suyas y mías, la gente común y corriente de tener éxito. ¿Dónde están nuestras chances para acercarnos a la idea de que también podemos ser exitosos? ¿Qué idea tiene usted de lo que es el éxito? ¿Qué es el éxito en la vida de una persona? Para mí el éxito es tomar la vida con serenidad, no perderla, aceptar que yo hago lo que puedo y que eso es lo mejor que es hacer. Y por eso creo que el éxito para mí tiene un significado muy emotivo y muy claro. La serenidad y el aceptarme como soy y amarme así. ¿Qué es el éxito? Son esas pequeñas cosas de cada día que en conjunto logra la pequeña gotita de sal de la vida. En la vida tuve muchos éxitos. Uno de los principales es tener a mis dos hijos de ser como son y haber conocido a una gran persona que es María Luisa. Eso creo que es uno de los éxitos más grandes que he logrado, ¿no es cierto? Bueno, para mí tener éxito de repente en estos momentos pasa por que pueda seguir teniendo este local, que la gente pueda seguir viniendo y bueno, y en lo personal de repente sí, que llegue a casa, que tenga todos mis afectos, ok, y bueno, y que podamos convivir todos bien, ¿no? El éxito para mí es poder conciliar la vida familiar con la vida profesional y sentirte contento con las dos cosas en la misma medida. Que no te reste uno para la otra. El éxito, bueno, el éxito es lógicamente lograr los objetivos que uno se propone. ¿Qué objetivos se propone cada uno? Son muy difíciles de determinar. Yo en particular me siento muy a gusto con la actividad gastronómica que desarrollo y me siento muy bien tratando con el público. Creo que, sin ser un objetivo muy importante, es el motivo de mi vida y lo que me permite seguir todos los días trabajando y manteniendo a mi familia. Lo fundamental y lo importante en la vida para mí es haber tenido un buen compañero, formar una buena familia, tener hijos honrados, decentes, trabajadores, que han sabido luchar y hacerse su profesión y a la vez crían a los hijos con las mismas enseñanzas que recibieron de sus padres. El éxito para mí, como mamá que soy joven, es tener dos hijos muy buenos, haber logrado que mi hijo se reciba y que es docente, a pesar de que el docente no está muy bien, pero está feliz con lo que hace, que fue lo que él eligió. Yo creo que el éxito se va redondeando a lo largo de las cosas diarias que nos toca vivir a cada uno y con un afán de superación.